Sin temor a la reforma educativa y al descuento que se aplicaría a los profesores que suspendieran clase, seguirá la lucha de la CENTE tomando las acciones necesarias, afirmó el líder sindical, Juan José Ortega Madrigal. No le tememos a la aplicación de la reforma, es más grave todavía el emplazamiento a que nos pueden despedir, que a que nos puedan descontar un día. Creemos que no tendrán las condiciones de ello. El dirigente instó al gobierno del estado a cumplir con las demandas del gremio al que representa, o de lo contrario se verán obligados a realizar más tomas, marchas y plantones. Se tiene contemplado la propia Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Finanzas, no descartamos marchas, no descartamos plantones en el centro histórico. El dirigente señaló que si no hay un diálogo formal con las autoridades, todas estas medidas se comenzarán a sentir el miércoles 14 de octubre en las calles de la capital. Para Coasar TV, César Hernández.